Hola, soy Floribeth. Te mostraré hacer con DVDs unos adornos para tu jardín. Vamos a usar DVDs. Estos son DVDs. Vamos a enseñarte cómo se abre. Con la ayuda de un cúter y con mucho cuidado vamos a hacer lo siguiente. De esta forma así de fácil sale. Vamos a guardar esta, ahora la usamos y vamos a trabajar con las transparentes. También necesitaremos pilot de diferentes colores sin importar la marca. Imprimí unas imágenes de Pinterest las cuales dejaré aquí el link para que puedan descargarlas. Comeré una imagen la cual voy a calcar con la ayuda del pilot negro, el pajarito. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te guste cuando suba un nuevo video. En esta misma forma encargaré todos los pajaritos que voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Ahora sí, vamos a cortar todas las piezas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Esta otra flor la vamos a cortar como un rompecabezas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!